Ángela es artista, diseñadora y cosplayer. Con ocho años de experiencia, ha recorrido distintos países como invitada especial, exponente, charlista y jurado de pasarelas de cosplay alrededor del mundo. Sus artículos han sido publicados en las revistas más importantes del ámbito geek y gamer como Kotaku, Cosplay y PlayStation Magazine, entre otros. Actualmente se encuentran partiendo cursos de diseño, confección y hotelería en la Universidad Creativa de Costa Rica. Con ustedes, Ángela Bermúdez. Hola, muy buenas tardes. Me interesa saber acá quiénes conocen el término cosplay y quiénes no. ¿Y quiénes les gustaría saber? Todos me imagino que se quedaron para saber, ¿verdad? Bueno, esto que yo tengo encima es un traje elaborado por mí misma. Es basado en un videojuego que se llama Bioshock. Mi personaje es Eleanor Lamb. Y básicamente los cosplayers somos aficionados al anime, al gaming, a las películas, a los videojuegos y toda la cosa. Y nosotros representamos todos estos personajes que nos gustan. Entonces, básicamente es eso. Nosotros asistimos a convenciones y estamos con los asistentes. Y pues, nada, la idea es pasar un rato lindo. Es como tener un Halloween todo el año en cada convención. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Es una guía básica, más o menos, para los cosplayers que están acá presentes. Y pues, nada, acá les quiero comentar un poquito de, no sé si ustedes sabrán cuál será el peor enemigo del cosplayer. No son los trolls, no es la gente que quiere hacernos la vida imposible, ni el presentador de la convención, ni el jurado. Es el tiempo. El tiempo. ¿Por qué? Depende de ustedes. Si nos organizamos y queremos hacer un trabajo excelente o no. He visto en varias convenciones a las que he asistido, por dicha he podido tener la oportunidad de ir a varias convenciones a lo largo del mundo. Y he visto a los muchachos que no terminan sus trabajos. A los muchachos que quieren salir a tarima y presentarse, no terminan sus trabajos a tiempo y los vemos en los baños o en los camerinos, alistando y pegando con goma y con hilo y todo a última hora. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no nos organizamos. Y esto no solamente es en el ámbito cosplay, sino en la vida cotidiana. Eso habla muy mal de nosotros. Y pues evidentemente es algo que tenemos que controlar y organizar bien antes de asistir a una convención. Así tan simple. Entre menos tiempo, menos oportunidad de hacer un traje tan elaborado, ¿verdad? Y se nota. De hecho, se nota en los acabados y se nota mucho en cómo nos presentemos. Y entre más tiempo, mayor planeación, mayor calidad, mejores detalles, mejor acabado. Y inclusive en la presentación también. Estos dos ejemplos son igual del videojuego de este baño que estoy representando. Elizabeth y la Big Sister. ¿Quiénes de acá los conocen? Ah, bueno. Tenemos a alguien por lo menos que sí sabe de lo que estamos hablando. Vamos a seguir unos pasos para los cosplayers, los practicantes y los que todavía no están metidos en esto, pero que vamos a ver si logramos que se adentren un poquito en este mundo. Identificar la fecha del evento. Eso es muy importante. Y como les digo, no solamente en cosplay, también en cualquier ámbito de la vida. ¿Por qué es importante? Porque todos sabemos que en redes sociales, en el periódico, por televisión se anuncian todos los eventos y nosotros estamos conscientes de eso. Pero el cosplayer tiene la maldita necesidad de hacer el traje una semana antes. Y eso lo sabemos todos. Todos, todos hemos pasado por eso, ¿cierto? Entonces, pues eso es algo que tenemos que evitar. El tiempo es nuestro peor enemigo y eso tienen que recordarlo. Muy importante es decidir qué cosplay se hará. ¿Por qué? Porque si no lo decidimos rápido, claramente, pues nos quedamos con las ganas de terminar un proyecto y, pues, no, ese es el paso más importante, claramente decidir qué cosplay se hará. Obtener la mayor información posible. ¿Por qué? Básicamente es porque he visto casos en que los muchachos solamente ven un personaje bonito en internet. Hablemos, por ejemplo, de Darth Vader o algo así, y ellos no saben absolutamente lo que están haciendo, pero les gustó el traje y lo llevan a la convención. Y resulta que este Darth Vader está todo contento hablando con toda la gente y no está personificando al personaje original, valga la redundancia. Entonces, sí, obtener la mayor información, ya sea jugando al videojuego, viendo la película o lo que sea que vamos a decidir hacer, tenemos que conocer lo que estamos haciendo. Ver los problemas y dificultades que nos va a llevar el proyecto. Básicamente es como hacer un checklist. Vemos el personaje. Aquí tenemos a dos cosplayers muy lindas. Y, bueno, muchas gracias por asistir. Los problemas y dificultades que se llevan en el proyecto, eso es analizar la imagen del personaje, ver las escenas de la película y anotar en una lista todos esos elementos, si lleva armadura, si lleva vestidos, si lleva body o maquillaje, todas esas cosas. Es importante tener una lista, tener la mano y checar todo lo que tenemos y lo que debemos hacer. Ser realistas. Esto porque en cuestión también de tiempo lo que es lo que somos capaces. Vamos a dividirlo en dos partes. Realistas, primero, con nuestro ser y con nuestro físico. Para los cosplayers que vamos a una convención a participar en lo que es una pasarela, que ellos están sometidos a un jurado y se supone que lo van a calificar según cuánto se parezcan, cuál es su representación y todo. Hay que ser realistas con todo eso. Porque para estos chicos, si vemos a un tipo gordito y peludo vestido de Sailor Moon o de Misty o de Misty o alguna cosa de esas, claramente a ellos no les va a ir muy bien. Pero vamos por el otro ladito, que estos muchachos claramente lo hacen por diversión, ¿verdad? Nosotros tenemos que respetar eso que ellos están haciendo. Si el muchacho gordito y peludo quiere ir vestido de Sailor Moon, listo. Él se está divirtiendo con sus amigos y eso hay que respetarlo. Pero sí tenemos que ser realistas si vamos a tomar en serio, venir a pasarela y presentarse y representar a la perfección el personaje que estás haciendo. Enlistar todos los accesorios y elementos. Bueno, eso ya lo hemos mencionado. Respecto a los materiales que se van a utilizar, como todo lo que es foamy, pinturas, lentes de contacto, todos esos elementos hay que siempre tenerlos en cuenta. Y no ir a ver qué hay y ya, y se nos olvidó una cosa y listo, no tenemos lo que nos hacía falta. Cotizar los materiales para ahorrar. Eso es muy importante. Porque justamente este hobby, la mayoría de las personas que lo hacemos es porque, bueno, somos estudiantes o somos muchachos que estamos empezando en eso y nos gusta y todo. Y algo muy difícil que a veces nos toca es ahorrar, porque no tenemos a veces un trabajo propio o un salario. Bueno, es un poco difícil en esa parte. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos con esto y evitar pedirle dinero a nuestros papás y eso. Hacerlo por nuestras propias manos y ahorrar. Comenzar a hacerlo. Y eso pues, claramente conocemos a muchachos que ellos tienen el dinero para mandarlo a hacer. Pero un punto muy importante de este hobby es que nosotros mismos podemos hacerlo y nosotros podemos decidir cómo nos vamos a ver. Y pues esto nos ayuda a desarrollar todas estas habilidades en lo que es costura, en lo que es prop making, en lo que es maquillaje, estilismo. Hay un montón de cosas que podemos desarrollar si nosotros mismos empezamos a hacerlo. Afinar los detalles. Ya cuando lo tenemos elaboradito y todo, claramente se necesita afinar detalles. Podemos comparar la imagen que elegimos para hacerlo y empezar a lo que es afinar los detalles. Probarlo. Es muy importante. Antes de una convención siempre es bueno ponerte el cosplay, brincar por todos los sillones de la casa, hacer un split o lo que sea y probarlo. Porque a mí me ha pasado, de hecho, hace unos años atrás que estuve acá en Tarima y no lo probé y bueno, se me rompió acá el pantalón y todo y fue demasiado vergonzoso. Por eso es importante, yo les vengo a decir que lo prueben, por favor, antes de un evento, para evitar todas esas cosas. Ir al evento preparado. Siempre con un botiquín de emergencias. Eso es muy importante. Y también, por favor, si pueden conseguir a alguien que esté ahí con ustedes, que les dé agua, que les tome fotografías, que les alcance, no sé, el hilo y aguja por si se les sale un botón o lo que sea. Siempre ir preparado con alguien y con el botiquín de emergencias. Vamos a hablar un poquito, este, para hacer un buen cosplayer. Yo hice estas siete leyes basadas en mi experiencia. Y, este, voy a tomarme un minutito para tomar agua porque me hace un poquito de falta. Este, sí, por favor. Ah, ok. Vamos. ¿Quién más es cosplayer acá? ¿Solo ellas dos vinieron de cosplay? Ok, perfecto. El primero es ser humilde. Porque en este mundo, bueno, y no solamente en el ámbito del cosplay, encontramos a muchas personas un poco soberbias y que tal vez a esas personas se les va muy bien y todo. Y resulta que se sienten muy seguros de sí mismos a tal punto de que tal vez tengan ganas de humillar a otros. Es muy importante ser humildes en esto porque de nada te sirve tener un proyecto súper elaborado y todo si al final vas a tener una actitud que apesta. ¿Cierto? Siempre hay que ser humildes ante todos. Nunca rebajar a nadie porque eso, la verdad, se ve súper mal. No importa los concursos que hayas ganado, no importa las oportunidades que hayas tenido para viajar, con tu trabajo, no importa nada de eso porque al final solamente eres una persona que está representando a un personaje y listo. Eres igual a los demás. Y si te pones a rebajar a otros para sentirte bien contigo mismo, bueno, de nada sirve eso que estás haciendo, ¿verdad? Es muy importante ser humilde. Es el primer punto y uno de los más importantes. No intentar apagar la luz de otros, lo que estaba comentando. A veces los muchachos sienten, no sé, un poquito de envidia o algo así porque al compañero le fue mejor en el concurso o porque le dieron una oportunidad para ir a otro país como jurado, etc. Y pasa mucho que al ser muchachos, que apenas están empezando, que tal vez tienen un nivel de madurez un poquito baja, ¿verdad? Entonces pasa mucho eso. Y mucho en redes sociales, que es lo más triste, que se esconden detrás de un monitor para trolear a los que les va mejor que ellos. Entonces sí es muy importante no intentar apagar la luz de otros, aceptarse como eres. Esto se divide más o menos en dos segmentos. El primero es aceptarse físicamente como es a la hora de hacer un traje, ¿verdad? No puedo yo hacer un traje de Wonder Woman si a mí me falta gusto. No se va a ver muy bien, ¿cierto? Todos conocemos a las chicas de los cómics que son súper voluptuosas y tienen un cuerpazo. Y yo no puedo meterme a hacer algo así porque pues claramente no puedo, ¿verdad? No, 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 no tengo como llenar esos espacios. Entonces sí es muy bueno aceptarse y tomarlo todo con tranquilidad y todo. Y igual, bueno, está la otra parte del cosplayer que lo hace por chingue, ¿verdad? Que lo hace por diversión. Entonces ahí pueden hacer todo lo que les dé la gana y todo, ¿verdad? Y ellos están ahí vacilando con sus amigos y todo. Pero igual ellos están ahí tranquilos y la, la, la. No importa si ellos están ahí. O sea, tenés que respetarlos y todo. O sea, aceptarte a la hora de entrar en un concurso es que eso es lo más importante, ¿verdad? Si quieres participar, tenés que ver qué es lo que te queda. Qué es lo que se apega a tu físico, a tu personalidad. Listo. Encontrar un motivo aceptable para hacerlo. Pasa muchas veces que la gente me pregunta, Ángela, no sé qué hacer, no sé qué cosplay. Me gustaría ir a esta convención y no se me ocurre nada. Yo siempre les contesto, eso es una decisión muy personal. Honestamente, yo creo que es una decisión muy importante. Porque es como decir, mira, no sé qué caro comprarme. No sé qué es lo mejor para mí. O sea, eso me parece que es una decisión muy personal. Y que uno debería de saber qué es lo que va a hacer por muy buenas razones. Porque te gusta la historia del personaje. Porque te sentís identificado. O, no sé, hay que buscar muy buenas razones. No solamente porque encontraste una imagen bonita en Google. O porque simple y sencillamente viste un cartel ahí pegado con algo y te gustó y listo, y ya lo vas a hacer. Yo siento que es un poco más que eso, ¿verdad? Para los que tomamos esto un poco más en serio, y queremos participar en un evento, sí es importante encontrar un motivo. Esta, no todo el mundo la sigue. Esta es una regla que nos va a ayudar mucho si la seguimos. No alimentar a los trolls. Todos conocimos, todos sabemos que hay gente que está detrás de nosotros. Viendo cómo nos pueden hacer tropezar, ¿verdad? Viendo cómo pueden hacernos sentir mal. Y ellos están esperando que nosotros les contestemos a sus comentarios, ¿cierto? Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que los trolls, o la gente que está ahí tratando de hacernos sentir mal, ¿verdad? Para los que no saben el término. Ellos son básicamente nuestros fans reprimidos. Porque ellos están ahí detrás de todo lo que nosotros estamos haciendo y están intentando ver cómo hacernos así, cómo quedar mal con otros, o cómo detenernos en esto que estamos haciendo bien, ¿verdad? Entonces, si los ignoras, no hay nada más que testen ellos ser ignorados. Entonces, sí, es muy importante. Olvídate de contestarles. Olvídate de los comentarios que están diciendo. Al final es gente que nunca te va a hablar en persona, posiblemente. Nunca te va a dirigir la palabra y ni siquiera te importa. Entonces, ¿para qué perder el tiempo, verdad? Si podemos hacer cosas mejores y seguir e ignorarlos y listo. Y nosotros sigamos nuestro camino, hagamos lo que nos gusta y nos alimentamos a los trolls. Ser agradecido. Eso porque los cosplayers, sí, bueno, por nuestro trabajo y todo, yo he tenido muchas oportunidades de poder conocer varias partes del mundo. Pero no es solamente por mi trabajo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que las personas que están detrás de un monitor comentándonos positivamente, alentándonos, que está ahí diciéndonos, ¡Oh, qué bien te quedó! Y todo eso. O los organizadores. O la gente que te está apoyando, tu familia. Hay que ser agradecidos con todos ellos. Porque sin ellos, nosotros no estaríamos donde estamos ahora, ¿cierto? Sin todas esas personas que están ahí apoyando, nosotros no hubiéramos logrado lo que hemos logrado hasta ahora. Y no solamente en el ámbito del cosplay. Entonces, sí, ser agradecidos siempre con todas esas personas. Por más mínimo que sea el apoyo, un comentario de Facebook, lo que sea. Hay que agradecer siempre todo ese cariño que nos están brindando. Y lo último es la diversión primero, claramente. Porque de nada sirve venir con soberbia, venir con, no sé, inseguridades y demás. Si al final es un hobby. Es un hobby y es algo que hacemos para divertirnos. Es algo que hacemos para estar con los amigos, para desarrollar nuestras habilidades, para simple y sencillamente sentirnos bien, despejarnos de la vida cotidiana e intentar ser otra cosa que no somos normalmente. Entonces, sí, es importante la diversión primero. Olvídate de los concursos y las competencias. Entonces, esto simplemente es algo para ver quién le va mejor y listo. No es algo que nos va a llevar al estrellato. No somos una divinidad. Somos personas. Somos personas y queremos divertirnos. Así de simple. Hasta dónde llega la soberbia ante la diversión. Entonces, sí, ahí los dejo con esa incógnita. Más o menos estos serían mis consejos para los chicos que están acá presentes, que les interesa el cosplay. Y los que no, pues espero que se adentren un poquito más. Porque la verdad es que esto es bastante, es bastante divertido este mundo. Y pues, listo. Los dejaría solo con esto. Creo que, no sé si alguien tendrá unas preguntas o cómo van a manejar este segmento. Muchísimas gracias. Y pues, vamos a ver qué pasa. Bueno, la idea precisamente de tener un evento en el que se presenten los diferentes facetas de lo que está pasando con los jóvenes de Tijuana, nos da la oportunidad de conocer una chica como ella, que antes de ir a su cosplay, a su evento, tiene que brincar en el sillón. Yo quería ver si tenía una pruebita. Dijo que ella podía hacer un split, a ver si es cierto, para ver si el pantalón no se rompía. Pero, no, lo importante es que estas voces, este grupo, estas gentes, aquellos que somos adultos y otros que no conocemos lo que está pasando, a veces sospechamos, pensamos que la gente, pues, quién sabe qué loqueras son. No, no hay lo que era. Es la juventud explicando, esforzándose, enseñando, luciéndose y gozando y divirtiéndose. Simplemente, qué bueno que sea esta conducta la que rija y qué bueno que usted haga todo este esfuerzo para explicar cosplay. Ya lo entendimos. Y bueno, para que vean bien, bien, bien el uniforme, póngase, no, tome la mano su cosa esa. Listo. Su casco y camine para allá para que la vean los fotos con usted y la acompañe bien. ¿Qué tal, eh? Seré más guapa sin el casco. Bien, amigos, tengo un obsequio para usted, se lo doy enseguida. Es que me encanta, me encanta que haya venido, gracias por todo. No, hombre, muchas gracias. Quiero platicarles algo a ustedes, si quieren acompañar, venga. Ah, claro, claro. Quiero platicarles algo, miren, esto de Tijuana Innovadora empieza como un sueño de un grupo pequeño de gente que dice, ¿por qué la gente no habla bien de Tijuana? Esto pasó hace cuatro años, no habla bien de Tijuana y descubrimos que Tijuana exportaba, que había una manufactura de calidad y que todos los televisiones que había en Estados Unidos se hacían en Tijuana, que todos los aparatos que se usaban para comunicación en los aeropuertos se hacían en Tijuana y que exportábamos, ahorita exportábamos 120 billones de dólares diarios. Tijuana tiene una gran capacidad exportadora, nadie sabía. Entonces pedimos que nos ayudara. Es el tercer evento, en el primer evento había que crear orgullo a la ciudad. Fíjense, no sé si se acuerdan ustedes, pero estábamos pasando un tiempo de crimen espantoso. Había, había, estábamos sufriendo mucho. Hubo un día que mataron a 25 personas, no sé por qué, aquí cerca. Y sin embargo, los soldados a los que le rendimos homenaje nos salvaron, nos sacaron del problema junto con la policía, muy buena policía y muy buena policía estatal y local. Pero había que crear orgullo. Ser de Tijuana era muy difícil, dificilísimo. Yo cuento siempre esta anécdota, la mayoría lo oyeron algunos. Yo fui a estudiar a México. Cuando yo fui a estudiar a México me encontré con que me decían, ¿de dónde vienes? De Tijuana. Y yo dije, bueno, ¿de Tijuana? Y dice, pues no me digas dónde trabajan tus hermanas, ya sabemos. Entonces, yo rápidamente me preparaba para el partido. Y no me acordaba que no tenía hermanas y decía, bueno, me ahorraba el pleito, me ahorraba el pleito. Pero, este, y la verdad es que eso es lo que Tijuana Innovador había que enseñar. Yo nací en Chihuahua. ¿Cuántos de ustedes, bueno, hay muchachavitos chicos, pero cuántos de ustedes no son de Tijuana, levanten la mano, nacidos en Tijuana? Bueno, todavía somos muchos, cada vez son más porque la producción está en serio. Pero, este, tijuanésis somos, digamos, muy pocos. Pero aparte no nos gustaba ser de Tijuana porque era algo que nos molestaba la gente en México. ¿Eres de Tijuana? Entonces, eres una cosa muy fea. Entonces decidimos cambiar la imagen de la ciudad. Y ese es el primer evento de Tijuana Innovadora. Nadie nos creía, nadie creía que podíamos serlo. Decían, pues, que está loco, ¿cómo van a venir al GOR y cómo van a venir así? Les voy a contar una cosa chistosa. Entonces, yo estudié en la misma prepa en México, una prepa de popular, no de pana. Y en el mismo salón, en la ingeniería, estaba Carlos Sim, era mi compañero así de silla. Entonces, no que sea mi amigo, pero pues éramos compañeros de escuela. Entonces, le dije, oye, Carlos, ¿no puedes ir a Tijuana a darnos una plática y me regalas un millón de dólares? Y nos vino la plática. Ni modo. Pero bueno, pero vino y dio la plática y vino muchísima gente. Hicimos el primer evento. Yo creo que cambiamos el ritmo, la emoción de la ciudad. En el segundo evento, Tijuana, es ridículo que Tijuana estando en la frontera junto a San Diego, nosotros no nos vivamos en una esquina y los americanos en la otra y no nos hagamos caso. El 8% de la gente de San Diego decía que Tijuana no era importante, solo que era importante, solo el 8%. Entonces, hubo que hacer esfuerzos muy grandes y los trajimos físicamente. Le voy a contar una escena, este sí se la saben bien. El cónsul americano que estaba entonces, yo le quería perfectamente gordo, pero bueno, no es solo monedita de oro. Y entonces un día, pero vio el efecto de Tijuana innovadora y me dice, te voy a llevar, te voy a hacer algo muy grande. Y me llevó con la gente de Homeland Security. Entonces, él se sentó aquí, ellos, yo les tengo miedo, están así gratotones. Y entonces, estábamos sentados en su oficina de ellos y me dice, prepárate un discursito. Entonces, habla él, hablan ellos, habla él, hablan ellos, hablan él, hablan ellos. Y nunca fui más convincente que cuando no hablé. No dije nada, no una palabra. ¿Y qué pasó? Pasó que nos dio un chance a Tijuana innovadora de cualquier persona que viniera de Estados Unidos, poderla regresar en 15 minutos de regreso. Y hace que ahorita se bajó la presión porque nos prometieron, los de Homeland Security nos prometieron que iban a tener en octubre bajita la cruzada para que pudieran venir mucha gente. Entonces, hicimos el segundo evento honrando a los americanos. Y el tercer evento es la diáspora mexicana. Voy a hacerles un juego, si ustedes me permiten, me voy a pedir que ella me ayude, pero necesito dos personas más para explicarle la diáspora mexicana. Dos voluntarios, necesito un güerito y necesito una morinita. Ahí están, ellos dos. Órale, vengan. Ellos dos. Ok, en lo que suban, si les parece, podemos hacer algunas preguntas que han llegado del público en lo que suben nuestros participantes. Ok, una de las preguntas es para Ángela. Ajá. Y nos dicen, ¿cuánto cuesta un traje como el que tú traes? Este traje cuesta porque yo lo hice, de verdad, por mí misma, conseguí las telas, conseguí los materiales. Está valorado en el valor de cada cosita, 40 dólares. ¿En total cuánto? 40 dólares. Sí. Claro que sí. Le doy 45. Tenemos otra pregunta. Ángela, ¿cómo seleccionas y qué tanto llegas a identificarte con los cosplays que realizas? Esto más que todo es por la dificultad del personaje, por la historia que tiene, o por el diseño, o alguna de esas cositas que me llaman la atención. Básicamente es por eso. Les voy a prestar tu casco. Córranos y para que vayan viendo qué trabajo te costó hacer ese casco. Ok, claro. Sí. Sí, no, no, no pesa nada. Es solo fun. Básicamente es... Perdón. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? Sí, cuando en los concursos generalmente lo que se gana son viajes a eventos internacionales, o como invitado, como jurado, por ejemplo, más o menos dinero, consolas, televisores, hay un montón de cosas que... depende de la convención, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor que has ganado? Viajar y conocer a gente y estas culturas son diferentes. Muy bien. Vamos a hacer nuestro juego. Claro. Ella va a ser Estados Unidos. Esta chica va a ser México. ¿Y esta chica? No, él es chico. ¿Ella? Él es hombre. ¿Dónde? Es hombre. Este caballero es los emigrantes que cruzamos la frontera y que llegamos de todas las partes del mundo. Estados Unidos no te conoce. O estás muy arriba y te ve como si igual o no te ve. Tú trabajas en el campo, trabajas en las fábricas, tú eres la juventud, tú vas al ejército, tú peleas por ellos, tú haces grandes esfuerzos, pero Estados Unidos es indiferente a ti. Yo di una plática con los americanos hace unos meses y les dije, oye muchachos, estaba yo platicando en un restaurante aquí en el norte con puro blanco así, corillo, rucón, y entonces estaba yo atendiéndolos a ellos y hablando, vengan a Tijuana, Tijuana innovadora, no sé qué. Y entonces para un señor y toma la parada y me dice, I will never go to Tijuana, I will never go to Mexico, I don't care about Tijuana, I don't care about Mexico. Y me le quedé viendo y le digo, don't worry sir, you don't have to come to Tijuana, look around you, all the waiters, Mexico is already here. Ahí estábamos ya. Bueno, vamos ahí. Por otro lado, fíjate qué vaciado, tú de tu lanita que juntas le mandas 21 mil millones de dólares a los parientes de ella. Ella, ¿cuánto crees que te manda de regreso a México? Un millón en becas, nada más, y tú mandas 21 mil millones. Por otro lado, él no te reconoce. Por ejemplo, si tú vas a la guerra en Afganistán, como están yendo, y matan a Federico González, a Mamertos Rodríguez, a Genovevo Pérez y a... ¿Qué nombres tan feos, no? Bueno, si tú vas y mueren, a él no le importa, no piensan que son mexicanos. Sin embargo, fíjate que el per cápita de la lana que él gana en un año son 10 mil dólares. Tú ganas 40 mil. Y tú eres hoy día 32 millones de personas, 32 millones de votantes americanos. El 10% de los votantes eres tú. Tú eres la diáspora importante. Pero aparte, aparte de los votantes hay 8 más, 8 millones más que van, que ya viven en Estados Unidos, que ya viven allá. Entonces, tú representas de cada mexicano que existe en el mundo, hay 120. Tú eres 40 millones de cada mexicano que existe en el mundo, de cada 4 mexicanos, uno ya vive en Estados Unidos. La idea de este evento fue crear la diáspora mexicana, hablarles a ellos de tú. Han oído a muchos y agradecerles el esfuerzo. Entonces, agradecemos al ejército y agradecemos, por supuesto, a los mexicanos y los recibimos como hermanos, aunque no nos listamos igual, no nos dejan. Y todos nos listamos así. Pues esa es la tesis de Tijuana innovadora, es el esfuerzo que estamos haciendo. Oigan, devuelvan la gorrita porque si no… Por allá, allá. Ya se perdió, ¿no? Se va a correr. Anda por allá. Bueno, ya. Por si las traes. Tenemos otra pregunta. Ahora, otra pregunta. ¿Se puede otra pregunta? Claro. Personas fuera del gremio, les cuesta entender el fenómeno cultural del cosplay, relacionándolo con problemas de adaptación social. ¿Has enfrentado este problema en tu crecimiento profesional como cosplayer? ¿Cómo lo abordarías? Claro, sí. Yo creo que lo normal es que nosotros como jóvenes estamos buscando maneras para entretenernos, ¿verdad? En las casas suele pasar que nuestros papás nos ven un poco raro, que por qué nos gastamos todo nuestro dinero en estas cosas, si podemos hacer otras cosas mejores, etcétera. Pero yo siento que casos hay muchos. He visto muchos casos y seriamente les comento que tal vez los chicos sí se adentran a un punto de que ellos probablemente sí crean que están en un universo paralelo o algo así, pero eso ya son raros los casos, ¿verdad? Esto básicamente lo hacemos solamente por diversión. Para el público que no sabe, no conoce mucho de esto, yo los insto a que conozcan un poquito más. Esto no es de tenerle miedo, simplemente somos personas que queremos divertirnos, que queremos mostrar lo que somos capaces. Porque como cosplayers, la verdad, hemos tenido oportunidades. He visto casos, no sé, que los contratan en alguna producción cinematográfica o algo así, como diseñadores o como utilería, en lo que son props, en lo que son todas estas cosas. Ya hay cosplayers que han metido mano en eso y lo digo por experiencia, porque ya yo tuve la oportunidad de trabajar en, ahorita, la película todavía no está lista, va a ser con los estudios Warner y fui diseñadora de los vestuarios de los personajes. ¿Tú trabajas de diseñadora? Sí, sí soy diseñadora. ¿Es tu chamba? Claro. ¿Te va bien? Claro. ¿Te ganas buenas ganas? Hay más o menillos. ¿Te ganas por los 40 dólares? Claro que sí, por supuesto. ¿Vieron qué genial está? ¿Vieron qué bonito está? Sí. En la mañana comentaba con unos amigos que de verdad no importa el material que utilicemos, es explotar la creatividad que tengamos. Porque puedes agarrar un material, esto es simplemente familia, lo contras en cualquier pasamanería, en cualquier lugar ahí cerca de tu casa y puedes hacer cosas como eso. ¿Por qué hablas? ¿Eres argentina? No, soy de Costa Rica. Ah, de Costa Rica. Sí. Hermana Tica, ¿no? Claro. Hermana República de Costa Rica. Qué gusto, ¿ya vives aquí? No, 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 solo vine aquí al evento a dar mi charlita, claro. Qué amable. Muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Claro. Te están preguntando, mi amiga. Sí, claro, claro. Los cosplays pueden ser muy costosos o laboriosos. ¿Recomiendas tomar tiempo para hacerlo como para terminarlo con todos los detalles o escoger otro cosplay? No, como les decía al principio, el tiempo es sumamente importante, ¿verdad? Porque depende de nosotros si lo queremos como amigo o como enemigo. Y todo depende del trabajo que queramos hacer. Un trabajo como este me tomó más o menos unos 22 días. Ya yo conozco mis capacidades y ya yo sé cuál tiempo tengo libre y cuál no. Entonces eso depende de cada uno. Te puedes tomar seis meses, te puedes tomar una semana, pero igual no jugar a última hora, ¿verdad? Del evento. Nunca correr porque esas trasnochadas que nos hemos pegado y todo, no es recomendable para nadie. Sí. Sí. Hay una otra. Perdón. Como estaba dando lata claudica, ya le esfumé. No había aparecido. ¿No quisiste tomarle una foto? Ay, claro que sí. A ver, ¿de acaso yo le ayudo? Ajá. Pero ¿sabe qué? Hágame un favor. Que dele la cámara a ella y acérquese un poquito aquí para que salga usted con ella. A ver qué. Ah, no, hombre, sí, claro. ¿Una selfie? Una selfie. A ver cómo le haces. Que se baje la chica de... Miren. Aquí. Muy interesante. ¿Qué tal? Muchas gracias. Ponga el casco a la mano. No, vení, vení. Ah, con ella. Ay, qué linda. Gracias. No, hombre. No, 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 no. Es muy amable. Listo. Bueno, o nos dejamos todos o nos subimos todos. Le ayudo, ¿verdad? Claro. Teme la mano. Vamos a ver. Ahora ya. Compuida ahí. Listo. Oye, es ágil. Aquí dice, ella se llama Ángela Bermúdez. A, B, no se les va a olvidar, Ángela Bermúdez, es de Costa Rica, por compartir sus experiencias que nos inspiran a mejorar nuestro mundo, seguro de que sus palabras serán semillas lanzadas en el viento con las que se multiplica el conocimiento y las ideas innovadoras. Y estoy seguro que la niñita de mi amiga me dice, leí, seguramente, ¿cuál es su hijita? Este hijo se va a vestir de, no, de dar para de, no, ¿de quién te gustaría vestir? Este, no sabe, de super mal, ¿no? Bueno, pues, un gusto, gracias, esto es para usted. No, hombre, muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. ¿Te voy a escuchar? Claro. Voy a levantar la mano, no me voy a apasionar todos. Una triunfadora de Costa Rica, que es lindo, es lindo padre Rubénco, espero que se le ha empezado bien. Claro que sí, por supuesto. ¿Por qué se llama ella? A ver. Muchas gracias. Vamos a tener un receso ahorita de 15 minutos, porque nuestro siguiente evento es el Art Jam, que es a la una de la tarde.